Esta tarde vamos a comenzar en el principio desde, desde Génesis, nos vamos a ir hasta Génesis Vamos a comenzar ahí, ahí en el jardín de Edén en Génesis capítulo 3 en el versículo 14 Y si quieren seguirme en sus, en sus Biblias pueden ponerse de pie para leer estos dos versículos Es un momento en donde Adán y Eva ellos acaban de desobedecer a Dios, acaban de pecar Tomaron de ese fruto, no era una manzana probablemente era un mango porque los mangos son deliciosos Y querían, querían ese fruto, desobedecieron a Dios y entonces aquí en este momento es una promesa de Dios Ahora a la serpiente, a Satanás el mismo y Él le dice y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y el verso 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente de la misma semilla de esta mujer Y la simiente suya este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Dios promete en este momento que la semilla de la mujer vendrá uno que pisa la cabeza de la serpiente Que de ella, de esa, de esa mujer, de ese descendiente de un humano De que algún día vendrá aquel que va a poder ser el Mesías, el Cristo prometido El que va a ser victorioso en contra Satanás que finalmente será victorioso sobre Satanás Y nosotros sabemos que eso fue cumplido en la cruz del Calvario hace dos mil años Y le damos gracias a Dios porque Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas Amén, oremos Padre te damos gracias esta tarde porque servimos a un Dios que vive Un Dios bueno y fiel, estamos aquí no por la religión, no porque tenemos que estar aquí Pero porque estamos agradecidos de que tú has sido tan bueno con nosotros Y en este momento pausamos y reconocemos que tú has sido bueno y que tú eres Dios Tú eres el Dios de promesas, Dios de pactos y podemos confiar en ti que tú, que lo que tú dices Oh Dios así será y lo, y lo, y lo creemos y lo reconocemos esta tarde Padre te ponemos en este, en este, en este lugar como el centro de todo lo que hacemos Padre te pido que tú hables en este momento que no sea mi opinión, que no sean mis pensamientos Pero que seas tú que hables Señor a los corazones de cada uno de los que estamos aquí Que salgamos de este lugar reconociendo sin duda que hemos tenido un encuentro verdadero con Dios El Dios que vive, el Cristo que nos salva y nos sana Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse hermanos Bueno hermanos sabemos que este ha sido un año lleno de incertidumbre, lleno de inseguridad Ha sido un año tan difícil cuando vemos las noticias parece que estamos viendo una película Semana tras semana siempre desde enero realmente empezamos a ver todo lo que está pasando alrededor del mundo Y en nuestro país y en nuestra ciudad, todo lo que hemos vivido durante casi todo este año La pandemia global, ha habido una recesión económica, desempleo masivo, una división política, confusión cultural, las injusticias raciales Incendios como nunca antes, hasta habían tornados de fuego, habían huracanes, inundaciones poderosas Todo una tras otra y luego hasta avispas asesinas así les llamaban Que andaban atacando a la gente Todas estas cosas y parecía que estamos o que las mismas noticias de las películas están sacando las historias Y estamos viendo y los que están en el Facebook van viendo en el Facebook y una historia tras otra Y tantas noticias y algunas mentiras pero todo, no estoy tratando de desanimarlos esta tarde Pero esta es la realidad que todos hemos estado viviendo Ha sido un año realmente difícil para muchos de nosotros Y si alguna vez hemos necesitado esta temporada, este tiempo, lo que le llamamos la Navidad Este es el momento, si hay un año en el que necesitamos la esperanza de lo que la Navidad realmente representa Si hay un año en el que necesitamos a Cristo es este año En la historia y tradición de la iglesia cristiana No solamente se celebra ese día, no solamente se celebra el 25 de Diciembre No se trata, sabemos nosotros muy bien que no se trata de los regalos No se trata de un Santo Claus, no se trata de esas cosas ni del arbolito de Navidad, nada de eso Se trata de Cristo, del nacimiento de Jesús Así que la tradición de la iglesia cristiana siempre ha sido de que se celebra los cuatro domingos Antes del 25 de Diciembre Y entonces está el Domingo de Esperanza, el Domingo de Paz, el Domingo de Gozo y el Domingo de Amor Así que no solo es el día de Navidad pero la temporada de Navidad Este tiempo de Navidad es una temporada de esperanza Así no solamente porque lo triste hoy en día es de que en veces nos preparamos solamente para un día Nos preparamos para el 25 o para la noche buena y estamos tan emocionados Yo sé que como hispanos mi familia lo hace también El 24 comemos tamales y todo lo demás y toda la comida Y luego esperamos para que llegue media noche y se abran los regalos Pero lamentablemente es de que no se trata solamente de eso Se trata de poder enfocar este tiempo y no solamente en un día O en una celebración o en comida o en las tradiciones Pero poder reconocer de que estamos preparándonos Sabiendo de que Cristo, Él no solamente vino una vez hace dos mil años Pero Él viene pronto una vez más Que este es un tiempo de esperanza, es un tiempo de expectativa De espera, de anticipación, de anhelo Y la Navidad nos conecta a lo que pasó hace dos mil años Ahí en ese pesebre, a lo que está pasando aquí ahorita en el presente Y lo que vendrá en el futuro Y la Navidad nos ofrece la oportunidad de compartir Lo que los del Antiguo Testamento Ellos anhelaban, ellos estaban esperando Ellos, ellos por eso desde ese momento en Génesis capítulo 3 Desde esa promesa de que Dios dice que Él iba a mandar uno Que iba a ser victorioso sobre Satanás Desde ese momento el pueblo de Israel estaba en expectativa Esperando Señor algún día tú vas a mandar ese Mesías Tú vas a mandar aquel que va a ser rey de nosotros Pero a nosotros nos toca también celebrar su nacimiento Pero no solamente el nacimiento Pero también estar en alerta por su segunda venida De la misma manera que ellos esperaban por el Mesías El Mesías ya llegó, el Mesías vino en el pesebre El Mesías, Él fue crucificado en la cruz El Mesías, Él resucitó el tercer día El Mesías dice que Él vendrá pronto Y nosotros estamos en esa misma expectativa Los judíos, amén, aleluya Todas las mañanas los judíos Se despertaban esperando Y oraban y decían Señor algún día tú lo vas a mandar Algún día va a venir ese Mesías O algún día tú nos vas a dar victoria Nosotros como cristianos de la misma manera Debemos despertarnos cada día Y recordar de que Cristo, Él viene pronto De que tenemos esperanza De que tenemos una meta De que tenemos algún lugar Esa mansión celestial De que tenemos donde vamos a estar por la eternidad Porque el problema con nosotros hoy en día Es que cuando se nos quita la mirada En ese gran regalo que Dios nos tiene En esa gloria del cielo Se nos quita la mirada de eso Y empezamos a enfocarnos en las cosas de este mundo Y perdemos la esperanza Perdemos el gozo Y nos llenamos de ansiedad De estrés, de depresión Y se nos olvida de que tenemos nosotros Como hijos e hijas de Dios Que antes éramos esclavos Como dice el pastor Que éramos enemigos de Cristo Dice la Biblia Éramos enemigos de Dios Pero Dios, Él nos ha Él nos ha tomado Y Él no solamente nos ha adoptado Pero Él nos ha hecho sus hijos e hijas Él nos ha hecho de Él Somos su tesoro Él nos hace coherederos Con su mismo Hijo Jesucristo Que todo lo que Él tiene Que todas las riquezas del cielo Han sido dadas a nosotros Que nosotros podemos disfrutar todo eso Pero el problema es cuando nos enfocamos En las riquezas de este mundo Las cosas de este mundo Y los problemas de este mundo Y se nos quita esa mirada de Dios Pero por eso Esta es una celebración A la esperanza cumplida En la venida de Jesús No solamente es ese día Pero estamos celebrando De que si Cristo vino una vez Él va a regresar una vez más Él regresa Él regresará por su pueblo Si Él vino hace dos mil años Para cumplir las promesas De estos 36 libros del Antiguo Testamento Las promesas de un profeta hacia otro De un rey Hasta de pastores De maestros De hombres de Dios Desde Génesis hasta Malaquías Prometiendo que Él se Mesías vendrá Y Él vino esa noche en Belén Él vino y Él llegó Él va a cumplir sus promesas Y Él va a regresar una vez más Y nosotros tenemos que mantener Nuestra mirada en ello Esto me suena Como un avivamiento Esto me hace pensar De que en veces Como cristianos Muchas iglesias Yo sé que esta no Pero en veces Como que vamos bien Vamos Andamos en ese avivamiento Y lo pausamos Para la temporada de Navidad No, no Esta Navidad será un mejor Porque la experimentaremos A través de los ojos De avivamiento Mientras el mundo Ellos están decorando todo Y enfocándose en eso Lamentablemente Muchos están buscando Que esa depresión Y esa tristeza Que han sentido este año 2020 Ese temor Como que se esconda Bajo las decoraciones Bajo la música Bajo las canciones O las películas O todo lo demás De lo que las tradiciones De Navidad traen Y hay algunos De que Escuché De que desde abril Estaban poniendo El arbolito en sus casas Porque estaban Estaban tratando De esconder Esas emociones Y tratando De encontrar gozo En cosas En arbolitos En regalos En las decoraciones Algunos Lo hicieron Hace unas semanas Unos meses Muchos ahorita Están diciendo Ok ya Ya llegamos Al tiempo de Navidad Les aseguro Que ya para el sábado Ya van a estar Pensando Esto no cambia nada El arbolito de Navidad Las luces No cambia nada Todavía me siento igual Todavía me siento triste Todavía me siento Con temor Todavía me siento Solo Y todavía necesito Algo más Por eso Este tiempo Debe de llenarnos De esperanza Debemos llenarnos De un enfoque En lo que realmente Importa Esta Navidad Realmente es una oportunidad Para dejar Todo lo demás Todas esas Esas cosas Al lado Y Dios Nos da este momento Para preparar Nuestro corazón Y ayudarnos A enfocarnos En una historia Mucho más grande Que la nuestra La historia Del amor redentor De Dios Por nuestro mundo Ese amor Incondicional De Juan 3 16 Que de tal manera Amó Dios Al mundo Incluyéndote a ti Y a mí Que Él dio Que como regalo Él dio A su Hijo Unigénito Para que todo Que en Él crea No tenemos que pagar No tenemos que hacer Sacrificio No tenemos que hacer Nada Simplemente creer En Él Todo que en Él crea No se muera No se pierda Pero tenga vida eterna Ese es el regalo Que Dios nos da En este tiempo Y nosotros Tenemos Esa oportunidad Realmente Este año Como nunca antes Tenemos la oportunidad Y el regalo Que Dios nos da Que es la esperanza El regalo Que Dios nos da De poder En medio de toda La locura Que esté pasando Allá afuera Podemos tener La esperanza De poder Encontrar Paz Gozo Fuerzas Encontrar Esa Esas Esas Fuerzas Que no vienen De nada más Que todo lo demás Has tratado En veces hasta Buscan el alcohol Buscan drogas Buscan relaciones Buscan amistades Todo lo demás Te ha fallado Pero este año Es un tiempo Antes que se acabe El 2020 Este año Es un tiempo Este mes Que viene De diciembre Que oportunidad Más hermosa Dios nos da Para poder Enfocarnos En lo que realmente Importa Que es Cristo Que nosotros Le sirvamos Con todo corazón Aleluya Entonces Donde sea Que te encuentres En tu nivel De ansiedad O incertidumbre Donde sea Que estés En tu vida Espiritual Te invito A que este año Realmente Celebres Lo que Cristo Ha hecho Incluso Me gustaría Como dije Sugerirles De que esto Es Es locura Esto es Un regalo Que Dios Nos ha dado Comencemos Hoy a descubrir La esperanza Que nos da Este tiempo Jesús vino A esta tierra En un tiempo Lleno de inseguridad Él vino En un tiempo Especialmente Para el pueblo De Israel Como les dije Todo el Antiguo Testamento Ellos estaban Esperando Pero termina El Antiguo Testamento En Malaquías Y se dice Que por 400 Años No hubo Ni un profeta No hubo Ni uno Que pudiera Decir Así dice El Señor Entonces Para el pueblo De Israel Dios estaba En silencio Así se le llama Los 400 Años De silencio Estaban esperando Que Dios Mandara A un Isaías A un Jeremías A un Moisés A un Eliseo Que el mandara Al Mesías Y estaban esperando De seguro Yo sé Como somos Los humanos De seguro Habían algunos Que empezaron A decir A lo mejor Eran historias De nuestros Antepasados A lo mejor Eran puras Historias De nuestros Abuelos Que ellos decían Que un Mesías Iba a venir Y todo Mira Ahora ni hay Profetas Ahora ni hay Ni hay ningún Predicador Ahora no hay Ninguna palabra De Dios Ningunos libros Han sido escritos Tan difícil Era el tiempo Para que la gente Tuviera todavía Esperanza Y realmente Realmente Si todavía Creían Estaban locos Realmente Había Todavía Generación Hasta generación Estas promesas De que Dios Mandaría Un Mesías Un Rey Pero nada Estaba pasando Pero todavía Se encontraba Un grupo De creyentes La Biblia Le llamaba Un remanente Fiel Era un grupo Que todavía Aunque los demás Ya no estaban Creyendo Todavía Estaban fielmente Esperando Que el Mesías Iba a llegar Quiero dejarles Saber Que en este lugar Hay un remanente Fiel Que aunque El mundo Diga que estamos Locos Aunque digan De que De que Porque todavía Creen en esas Cosas Que ya Han habido Dos mil años Y todavía No ha regresado Quiero Quiero dejarles Saber lo que dice Pedro En su epístola Él dice Para Dios Un día Es como mil años Entonces han pasado Dos mil años Para Él Son dos días Entonces para Él Nosotros nos Desesperamos Y empezamos A pensar Bueno A lo mejor Así no va a ser A lo mejor Debería de hacerlo De otra manera Y voy a buscar Respuestas En otras cosas Pero no Si somos Un remanente Fiel Si vamos a decir A pesar Lo que el mundo Este diciendo A pesar Lo que los políticos Estén diciendo A pesar De las noticias Lo que diga Telemundo Univisión Lo que sea Lo que importa Es de que nosotros Nos mantengamos Fiel Sabiendo de que Cristo Si viene pronto Aleluya Y no nos vamos A dar por vencidos Este grupo Este remanente En el Antiguo Testamento Se aferraron A las promesas De Dios Esa promesa Que Dios le dio A Abraham En Génesis 12 Versículo 3 Y serán benditas En todas las familias De la tierra Dios le dice A Abraham Por medio De tu familia Abraham Habrá uno Que bendecirá Las naciones Del mundo Pero de seguro Ellos decían Pero hasta cuando Dios Hasta cuando Pero todavía Quedaban unos Que estaban seguros Y tenían esperanza Que Dios Iba a cumplir Sus promesas Esta tarde Simplemente Quiero compartirles Acerca de estos dos De un hombre Llamado Simeón Y una mujer Llamada Ana Vamos a leer Esa historia juntos Y vamos a ver Lo que Dios Nos dice Vayan a Lucas Capítulo 2 El versículo 22 Dios Dios es el Dios De promesas Dios es el Dios Que busca A mujeres Y hombres Que sean como Este Simeón Y Ana A mujeres Y hombres Que todavía Dicen Yo no me llevo Por lo que digan Las multitudes Yo me voy A confiar En el Señor Yo voy a seguir Adelante Creyendo Adorando Sirviendo al Señor Que mejor ejemplo Vamos a leer aquí De este hombre Simeón Y esta mujer Ana El versículo 22 Del capítulo 2 De Lucas Dice así Pueden seguirme Ahí en sus Biblias También en las pantallas Dice Y cuando se cumplieron Los días De la purificación De ellos Conforme a la ley De Moisés Le trajeron A Jerusalén A Jesús Al bebé Para presentarle Al Señor Por eso Nosotros Si se fijan No lo bautizaron Por eso creemos Lo que la Biblia dice De que no necesitamos Bautizar un bebé Aquí simplemente Lo presentamos Lo dedicamos Al Señor Para que ese Ese bebé Algún día crezca Y toma esa decisión Muy personal De ser bautizado Entonces ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos siguiendo La misma vida de Jesús Jesús Los padres judíos Que ellos eran María y José Llevan al bebé Y lo llevan Al templo A ser presentado Al Señor Y versículo 23 Y como está escrito En la ley del Señor Todo varón Que abriera la matriz Será llamado Santo al Señor Y para ofrecer Conforme A lo que se dice En la ley del Señor Un par de tórtolas O dos palominos Entonces Llevaban con ellos También un sacrificio Lo que me encanta Que Dios estableció Que si tenías Suficiente dinero Si tenías un negocio Si tenías ganado De que el sacrificio Era más grande Era un cordero Era un animal Más grande Pero si no tenías Suficiente Era simplemente Unos pájaros Unas aves O ellos Simplemente llevaban Unos pichones Era algo que Porque no tenían Suficiente Pero Dios Aceptaba ese sacrificio Entonces ellos Llegan con ese sacrificio Para darle Gracias a Dios Por el nuevo bebé Que ellos habían recibido Y versículo 25 Y aquí en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre Justo y piadoso Esperaba La consolación De Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Que hermoso Se imaginen De que De que en la Biblia Su nombre Estaría ahí Que diga Y él Estaba lleno Y ella Estaba llena Del Espíritu Santo Wow Que hermoso Que Dios Diga eso De nosotros Y el versículo 26 Y le había sido Revelado Por el Espíritu Santo Que no vería La muerte Antes que viese Al ungido Del Señor Y movido Por el Espíritu Vino al templo Y cuando los padres Del niño Jesús Lo trajeron Al templo Para hacer Por él Conforme al rito De la ley Él lo tomó En sus brazos Y bendijo A Dios Diciendo Imagínense En ese momento Este era Un señor Un viejito Que ahí se la llevaba En el templo Adorando Sirviendo De cualquier manera Lleno del Espíritu Santo Orando Y en ese Y él esperaba Algún día Con sus ojos Poder ver Al Mesías Que él iba a poder Verlo con sus propios ojos Y en este momento Llega María Y lleva el bebé Lleva el Mesías En sus brazos Y en ese momento El versículo 29 Ahora Señor Despides a tu siervo En paz Conforme a tu palabra Porque han visto Mis ojos Tu salvación La cual Has preparado En presencia De todos los pueblos Luz para revelación A los gentiles Eso incluye Nosotros Y gloria De tu pueblo Israel Y José Y su madre Estaban maravillados De todo lo que Decía De él Y versículo 34 Y los bendijo Simeón Y dijo a su madre María He aquí Este está puesto Para caída Y para levantamiento De muchos En Israel Y para señal Que será Contradicha Y versículo 35 Y le dice Y una espada Traspasará Tu misma alma Que ella Como mujer Como madre Iba a ver A este niño Crecer Y verlo Crucificado Pero ella Como una pecadora Como una Que necesitaba Salvación Ella Iba a poder Ver a su salvador A su mesías Morir En la cruz Por sus mismos Pecados Que ella Iba a sufrir También Pero luego Le dice Para que sean Revelados Los pensamientos De muchos Corazones En este momento También se encuentra Una mujer Y dice El versículo 36 Estaba También ahí Ana Profetiza Hija De Fanuel De la tribu De Hacer De edad Muy avanzada Pues había Vivido Con su marido Siete años Solamente Había sido Casada Siete años De jovencita Desde su virginidad Y era viuda Hasta 84 años Pobrecita Entonces se le murió El esposo Después de siete años De casada Pero hasta los 84 años Estaba allí Y no se apartaba Del templo Sirviendo de noche Y de día Con ayunos Y oraciones Esta presentándose En la misma hora Daba gracias a Dios Y hablaba del niño A todos los que esperaban La redención En Jerusalén Estos dos Son nuestro ejemplo Como cristianos En el año 2020 Estos dos Son ejemplo Para que nosotros No seamos como aquellos Que un tiempo fueron Estaban llenos Del fuego de Dios Y emocionados Y se llevaban Por la emoción De la iglesia Y todo Y de repente Nos cerraron la iglesia Y de repente Nos decían Que no podíamos Reunirnos En los edificios O nos decían Que no podíamos Hacer aquello O lo otro Y lo dijeron Si se juntan No pueden cantar No pueden gritar No pueden hacer todo Muchos Que decidieron Mejor ya no voy A la iglesia Es mucho barullo Es muchos problemas Me voy de la iglesia Yo en mi casa O mejor ya no voy A creer en Dios Yo como les dije La semana pasada Gracias a Dios Yo crecí en la iglesia Y muchos de mis amigos En ese grupo de jóvenes Estaban llenos Del fuego de Dios Y estaban Tan emocionados Y estaban Y ellos creían Que Cristo venía pronto Y de repente Se cumplen 18 años 20 años Se van Empiezan a trabajar Ya para los 30 años Empiezan a decir Bueno Tengo que preocuparme De mi familia De mis hijos De cuánto dinero Está mi cuenta de banco Qué clase de carro Manejo La casa donde vivo Hay cosas más importantes Que me tengo que enfocar No solamente En esas cosas De jovencitos Esas cosas De la iglesia De emocionalismo Y entonces Muchos lamentablemente Se han ido De la iglesia Y los he visto De que estaban Tan llenos Del fuego de Dios Pero después De los años Han dejado Esa esperanza Yo quiero Que digan de mi De un viejito De 80 años Que digan Ese está loco Para Cristo Que aunque han pasado Los años Y las décadas Que todavía me vean Y que digan Ese todavía No se ha dado Por vencido Y eso es lo que Dios Busca A mujeres como Ana A hombres como Simeón Que ellos sean Que nosotros seamos Como ellos Ellos estaban Llenos de esperanza Eran como unas Llamas de esperanza En Israel Esperaban que Dios Cumpliera Y cumpliera Lo que había prometido Ellos creyeron Esto Ellos Ellos no solamente Estaban ahí Porque no tenían Otra cosa que hacer Ellos realmente Creían Lo que decían Los dos Han vivido Una vida Tan larga Han visto Y experimentado Muchas cosas Dificultades Para el pueblo De Israel Pero también Para ellos mismos Ellos habían Experimentado Lo que era El vivir Bajo el Imperio Romano No solamente Estaban viviendo En ese Tiempo De silencio De 400 años Ellos también Estaban viviendo Bajo El poder Del Imperio Romano Quiero que entiendan Que era como Que ellos Estaban de Esclavos En su Misma Ciudad Entonces Cuando caminaban Por las calles De Jerusalén Era Era como Recordarles De que ellos Habían perdido Lo que Dios Les había dado Por sus Propios Pecados Las consecuencias De sus Pecados El Imperio Romano Entra Y toma Control Ahora está Lleno de Soldados Romanos Por todas Las calles Luego El Imperio Romano Llega Y en El Templo De Dios Ahí donde Encontraban La presencia De Dios De que El Imperio Romano Llega Y usa Una de las Paredes Del Templo Y construyen Como un Castillo Construyen Un edificio Romano Usando Una de las Paredes Del Templo Que blasfemia Para los Israelitas Que blasfemia Ellos Pensar De que Este Imperio Va a llegar Y luego Lo construyen Un poco Más alto Para que La sombra Del edificio Estuviera Sobre El mismo Templo De Dios Entonces Los judíos Cuando iban A adorar A Dios Estaban Bajo Literalmente La sombra Del Imperio Romano Quiero que Entiendan Que tan Desanimado Que tan Que Falta De esperanza Ya no había Que tan Triste Era ser Un judío En este Tiempo Era difícil Era difícil Ellos habían Perdido Toda esperanza Pero Pero Todavía Se encontraba Un Simeón Y Una Ana Todavía Ellos Seguían Orando Seguían Ayunando Seguían Creyendo Que Dios Iba a cumplir Sus promesas Lo que me encanta Lo que leímos En la historia De que Simeón Y Ana No necesitaron Que un ángel Llegara Y les dijera Ya llegó El Mesías Ya nació En un pesebre Como los otros Necesitaron No me encanta De que en este Momento Ellos vieron Al bebé Y ellos Rápido El Espíritu Santo Dentro de ellos Reconocieron Él es el Mesías Que no necesitaron Nada de lo demás A lo mejor Si les llegaba Un ángel A lo mejor Les dieron Un ataque de corazón A los viejitos Pobrecitos Pero no, no, no Era mucho más Que eso Era de que Ellos estaban Listos Listos Porque ellos Esperaban Va a haber un día Hermanos Donde va a haber Una trompeta Donde va a sonar Y de repente En una nube Vendrá nuestro Rey de Reyes Y Señor de Señores Y el mundo Va a estar El mundo Va a estar en caos El mundo Se va a volver loco No va a saber Que hacer Y de repente Van a estar Dicen lo que está pasando Y yo creo Que los republicanos Y los demócratas Se van a estar peleando Y van a estar diciendo Nosotros fuimos Los que hicimos El ruido Y van a estar Mientras ellos Estén peleando Y el mundo Se sienta Que todo está cayendo Como lo que está pasando Este año Nosotros vamos a decir Así siempre lo dijo El Señor Nosotros hemos estado Esperando Por este momento Ahorita estamos viviendo Literalmente En los días En los días Del apocalipsis En los días En los últimos tiempos Estamos viendo Estas promesas De Dios Cumplirse Las noticias Como dije Las noticias Que estamos viendo No vienen De una película Vienen de la Biblia Porque Dios El mundo Se está volviendo Loco Y no ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y nosotros No estamos preocupados Y decimos Ya sabemos Ya sabemos Hace años Hace miles de años Dios nos ha prometido Estas cosas Que estas cosas Van a pasar Y nosotros No vamos a perder La fe Y vamos a seguir Con esa misma esperanza Simeón y Ana Ven el bebé Y se llenan de gozo Y le dicen A María Y a José Y a todos los demás Empiezan a testificar El Mesías Ha nacido El Mesías Ha llegado Israel No lo tomen Por vano Lamentablemente Todavía Todavía Hay unos Que están esperando Todavía Hay judíos Ahorita Ya en Israel Que están esperando Por el Mesías El Mesías Ya vino Hace dos mil años El ya vino Y ellos todavía Esperando Que no seas Uno de esos cristianos Que vienen a la iglesia Y va a venir Cristo Y ustedes ni van a escuchar La trompeta sonar Porque Hicieron Todo lo religioso Hicieron Todos los rituos Fueron a la iglesia Hasta se bautizaron Hasta Levantaban las manos Y todo Pero Jesús dice Va a haber un momento Cuando vamos a decir Señor, Señor Y Él nos va a decir Yo ni te conocía Entonces por eso Que no seamos Como los mismos judíos Que ahorita Están esperando Por el Mesías Él ya vino Nosotros estamos esperando Por la segunda venida De Cristo Quiero darles tres cosas Lo que vemos aquí Rápido La esperanza Nos mueve La esperanza Debe de movernos La esperanza Es el combustible De la fe Es Es esa chispa Que comienza El fuego de Dios No importa Que tan mal Ha sido tu año No importa Que tipo de problemas Y luchas Estés enfrentando En este momento No importa En qué tipo De temporada De oscuridad Y dolor Te encuentres Déjame animarte Esta tarde A no dejar Ir la esperanza A no dejar Ir la mano De Dios En medio De estas circunstancias La esperanza De Dios Sigue viva Incluso En nuestro dolor Más profundo Y en las circunstancias Más desesperadas La esperanza Está viva Porque Dios Está con nosotros Él es Emanuel Dios Con nosotros Él está Con nosotros No hay por qué Estar desanimados No escuches Lo que digan Las noticias O que digan Los políticos O lo que los amigos Te estén diciendo Escucha la voz De Dios Y te dice Hijo mío Hija mía Yo vengo pronto Yo vengo pronto Por ustedes En Romanos Capítulo 8 El apóstol Pablo Dice en el versículo 1 Primero comienza diciendo Pues ninguna condenación Hay para lo que están En Cristo Jesús Lo que Satanás Trata de hacer Es hacerte Sentirte Condenado Es ese momento La primera cosa Que Satanás hace Es llenarte De vergüenza Y por eso Cada día Tú sales de la iglesia La primera cosa Que te dice Satanás A poco te crees Muy cristianito Ahora A poco piensas De que ya Porque cantaste Y porque Y porque lloraste En el altar Ya Dios te ama Y Dios te ha aceptado No, no Vergüenza debes de tener Y te trata De recordar Los problemas Y ves el video De todos los pecados Que has hecho Una y otra vez Y ahí está en tu mente Y Satanás Te ataca De esta manera Por eso La primera cosa Que hacen Adán y Eva Se sienten vergonzosos Y se van Y se tapan Porque Satanás La primera cosa Que hace siempre Es llenarnos De vergüenza Y es lo que Es lo que Él quiere hacernos A nosotros Pero por eso Dice Pablo Dice no hay Condenación No hay vergüenza Para los que están En Cristo Jesús Los que ustedes Que han dicho Señor yo te rindo Todos mis pecados Te rindo Todos mis problemas Mis pensamientos Mi cuerpo Todo lo que yo he hecho Te lo doy a ti Y él te dice Ya no eres condenado Libre eres De todo pecado Limpio Puro Tú eres mi hijo Y mi hija Pero en el versículo 24 Él dice así Pablo dice Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Porque lo que Alguno ve A que esperarlo En otras palabras Cuando lo tienes No hay necesidad De esperanza Y el versículo 25 Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos De pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles La esperanza Existe En el año 2020 En momentos Como estos La esperanza Sirve En la incertidumbre Existe En las preguntas Incluso En nuestras dudas Cuando no sabemos Que hacer En este sentido Vemos Podemos ver Entender De que Cuando todo lo tenemos No hay necesidad De esperanza Pero cuando Hay estos problemas Cuando vienen Esas enfermedades Cuando alguien Te llama Y te dan Las malas noticias Cuando el doctor Te da malas noticias En esos momentos Allí es donde Hay poder En la esperanza Que Dios nos da En esos momentos Es cuando empezamos A movernos En fe Es no solamente Estaban Simeón Y Ana Creyendo Que iba a venir Un Mesías Como los del mundo Creen que Va a venir Un Santo Clos O va a venir Son tradiciones Son bonitas historias Para los niños No, no, no Ellos creían Creían Con todo corazón De que si Dios Lo dijo Ya así fue Entonces nosotros Cuando tenemos Esperanza La esperanza No, no, no Es de que Bueno Ojalá Ojalá Que pase Y si Y si no pasa Bueno Voy a tratar De otra manera Voy a tratar Otra cosa Y ojalá Se haga No, no, no Cuidado con esa palabra Porque si vas a creer En Dios Nuestra fe Se basa Nuestra esperanza Se basa En la fe de Dios Hebreos 11 1 dice Es pues la fe De la certeza De lo que se espera Es una certeza Estás seguro Estás garantizando Diciendo Dios ya lo dijo Ya lo dijo Ya se Ya se Ya se hizo Es la convicción De lo que no se ve Es Es agarrarte Aferrarte Decir No Si Dios Lo dijo Si Dios Me lo prometió Yo me voy A aferrar De esa promesa Y no voy A dejar ir La mano De Dios Es Es por eso Que la esperanza Nos mueve Es Es lo que dice El pastor Cuando él dice Yo tengo Visión De que se va A llenar Este lugar De almas No solamente Es Bueno ojalá Se llene No, no La esperanza No hace que se mueva A poder ir a compartir El evangelio Con otros Es lo que nos mueve A nosotros A compartir el evangelio Las buenas noticias A otros Es lo que nos hace Que nos mueva Esos sueños Esos anhelos Que Dios ha puesto En tu corazón A lo mejor A comenzar un negocio Cristiano A lo mejor Es poder hacer Llegar a una meta Que Dios te ha puesto En tu corazón Y te empieza a mover Esa es la esperanza De que a lo mejor Dios Yo sé que si Si lo hago contigo Yo sé que si trabajo Yo sé que si te sirvo Yo sé que si Si te soy fiel Yo sé que Dios Lo va a hacer Y yo voy a poner Todo lo demás al lado Y vienen las Las tentaciones Del dinero Vienen las tentaciones De otras cosas Pero en este momento Es un momento De decir Yo voy a poder Aferrarme De lo que Dios Ya me ha prometido Dios ha sido bueno Conmigo Y yo voy a ser Fiel a Él Y yo no me voy a dar Por vencido La esperanza Te debe de mover A hacer algo Hay muchos Que esta mañana Dicen yo tengo esperanza Pero ni se despertaron Para venir a la iglesia Y están ahí esperándose Ahí en la casa Y todavía viendo El fútbol Y sea mexicano O hispano Fútbol americano Lo que sea Pero ahí están En la casa Y diciendo Que tienen fe En el Señor Pero no pueden Ni pararse A compartir con alguien Más lo que Dios Ha hecho en sus vidas La esperanza Nos debe de mover Pero antes De que te sientas Desanimado Porque dices Bueno es tan difícil Para mí ahorita Es difícil Poder tener esperanza En el año 2020 Pastor Yo he tenido tantos amigos Familia Que están enfermados Del corona Yo he perdido Mi trabajo No sé No sé De dónde va a venir El próximo cheque Para poder pagar Los biles Y todo Y te sientes desanimado Y te sientes inseguro Quiero leerles otra vez El versículo 26 De Romanos 8 Dice de la misma manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Por eso Esto nos lleva Al segundo punto La esperanza Está con nosotros Está aquí Está ahora Está siempre La esperanza De Dios No solamente Es como lo dije Una historia O un anhelo O un ojalá La esperanza Que tenemos en Dios Es el mismo Espíritu Santo Que vive dentro De nosotros Es Dios Con nosotros Es Emanuel Con nosotros Cuando te quieres Dar por vencido Cuando no tienes No tienes Las fuerzas De seguir adelante Cuando ya ni tienes Las fuerzas Ya no lo sientes Ya Porque no nos No seguimos a Dios Por nuestras Nuestras emociones O nuestros sentimientos Pero por la fe Que tenemos Y van a haber momentos Donde no vas A poder hacerlo Lo que viene Naturalmente De medio de nosotros A nuestra carne Al humano Naturalmente Es darte por vencido Naturalmente Es lo que muchos Han hecho este año Lamentablemente Muchos este año Antes de Confiar en Dios Mejor se divorcian Hay muchos Que lamentablemente Se han quitado Su propia vida Las mentiras De Satanás En el mes De diciembre Por medio de la Navidad Satanás usa Todo esto Y nos empieza A llenar De mentiras De decir No tienes suficiente Dinero No tienes Suficientes regalos No tienes No sabes Que vas a Poder hacer Feliz tu familia O estás solo Tu familia No te habla Y todas estas mentiras Y tantos Se suicidan En el mes De diciembre Porque hay un Espíritu satánico Que trata de De cambiar Y trastornar Todas las bendiciones De Dios Y la esperanza Que Dios nos da En este tiempo En esta temporada Y poder usarlas A Satanás Pero nosotros Decimos no Yo aunque esté Cansado Aunque esté abatido Aunque ya no pueda Más Es el Espíritu Santo Que está dentro de mí Y Él me va a ayudar En mi debilidad Y esa esperanza Está conmigo Yo sé Aunque estoy Caminando Por el valle De sombra de muerte Yo no temeré Mal alguno Porque mi buen Pastor Él me lleva De la mano Él está conmigo Iglesia Dios Para Dios No hay Incertidumbre No hay Inseguridad Dios conoce Tu dolor Tus desafíos Tus luchas Él no se sorprendió Cuando llegó El coronavirus Él no se sorprendió Cuando la La economía cayó No se sorprendió Cuando el doctor Te dio esas malas noticias O cuando tu hijo Te llama a medianoche Por ayuda Él te ve Él está viéndote Él está contigo Él está aquí Él es Emanuel Dios con nosotros No es una esperanza Que Él exige Que tengamos Sin Él ayudarnos No es una esperanza Que Él Que Él como que dice Ven toma Toma esa esperanza Y trata de agarrar No, no, no Él va Él nos da Su mano Él vino A esta tierra Él vino A morir Por nuestros pecados Él vino Y Él se humilló Para que nosotros Pudiéramos estar con Él Él se hizo hombre Él dejó su trono Él dejó todas las riquezas Y el trono Y la gloria del cielo Para poder venir a nosotros Para que nosotros Pudiéramos ser hijos de Dios Que bueno es Dios Cuando la esperanza Parece imposible Cuando nos sentimos Demasiado débiles Para seguir adelante Cuando tenemos Ganas de dejar ir Incluso No podemos No tenemos ni la capacidad De tratar de tener esperanza Es su espíritu Que nos ayuda A restaurar la esperanza Recordarnos La fidelidad Y la ayuda Que viene de Dios Las promesas Que vienen de Dios Ahora Esto no viene solamente aquí Si tu esperanza Está basada En lo que el pastor Te está predicando Tu esperanza Va a ser muy débil Te vas a ir de este lugar Y ya para esta noche Vas a perder esa esperanza Por eso Dios te da esto Esto es mucho mejor Que cualquier predicador Es el mismo Hablándote día a día Esta es su palabra Estas son sus promesas Aquí vas a encontrar esperanza Te reto cada día Poder abrir esta palabra Empieza con un versículo De repente ese versículo Se hace un capítulo Luego un libro Y lo hayas leído Todo el antiguo testamento Pero comienza A hacerlo diariamente Para que no importe Las mentiras Que vengan de Satanás O del mundo Tu vas a poder aferrarte Y estar seguro De que lo que Dios dice Es verdad Él es lo que Dios Nos ha dicho Y no te vamos Vamos a tener temor En medio de cualquier circunstancia Nuestro Dios Nuestro Emanuel Que está con nosotros Él ha prometido Su pueblo A lo largo de la historia Promesas Jeremías 29.11 Dice Porque yo sé muy bien Los planes que tengo Para ustedes Él dice Afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad No de dificultades No de atacarnos A fin de darles Un futuro Y una esperanza Ahora esto Esto es mucho más Que Una cuenta de banco Más llena Esto es mucho más Que un carro nuevo Yo sé que es lo que hacemos Llega alguien Llega un hermano Con un carro nuevo Y dicen Oh hermano Que bendición Que bendecido estás Oh que Que hermosa Que hermosa esperanza Dios te ha llenado Con bendición No yo A mí me gusta Busca Me gusta buscar Los hermanos Que en veces Están en medio De ese valle De sombra de muerte Y no hay razón Porque ellos Para que ellos Levanten las manos No hay razón Para que ellos Sigan creyendo Y adorando a Dios Fielmente Pero lo siguen haciendo Yo busco A esos hermanos De que siguen fieles Década tras década Y a pesar De lo que pasa En sus vidas Ellos siguen Fieles a Dios Y están Y a lo mejor El mundo dice Pero estás pobre Pero estás triste Pero te has perdido Esto o lo otro Yo ando buscando Por aquellos Hobbes Ellos Esos Hobbes Que han perdido Todo Y dicen Oh Dios Me ha dado Y Dios Me ha quitado Pero a Él Sea la gloria Bendeciré El nombre Del Señor Isaías 43 Dice Ahora Así dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Y formador tuyo Oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse Nombre mío Eres tú Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán No te vas a hundir Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Sientes la esperanza Que Dios nos da En su palabra Estas palabras Que Dios nos da No estamos solo Ni siquiera En nuestros momentos Más solitarios Oscuros Cristo ha venido Dios está con nosotros En cada paso Del camino Primera de Pedro 5 dice Me encanta Dice Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis Padecido un poco De tiempo Va a ser un poquito De tiempo Va a ser Ahora a lo mejor Ese poco de tiempo A lo mejor Para algunos de ustedes Es una semana Es un mes Algunos ya tienen Años Décadas Pero piensa De esta manera Vas a estar sufriendo Aquí en esta tierra Por 50, 80, 100 años Pero vas a estar En la eternidad Con Él Por la eternidad Con Él Esta tierra Hay dificultades En esta tierra No es el cielo No es el cielo Tenemos que entenderlo No va a ser todo perfecto Pero Dios va a estar Con nosotros Por eso Número 3 La esperanza Nos inspira Gracias hermano La esperanza Nos debe de inspirar Y esta mañana Esta tarde El Espíritu Santo Quiere inspirarnos Quiere recordarnos Que no hay por qué Darnos por vencidos Que no hay por qué Tirar la toalla Ah pero Es que el 2020 Es que ha sido difícil El apóstol Pablo Describe Lo que es la esperanza De esta manera En el capítulo 5 Dice así de Romanos Por quien También tenemos Entrada Por la fe A esta gracia En la cual Estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos Me gusta esa palabra Me gloreo Es en veces Nos gloriamos De que traemos puesto Nos gloriamos En que andamos manejando Nos gloriamos Donde vivimos Acaba de comprar Casa nueva El hermano Nos gloriamos En esas cosas Que dice Pedro En la epístola De Pedro Dice todo eso Es una Es como una carpa Es una tienda Es un tent Una carpa Que solamente La pones Por mientras Pero Dios Nos está construyendo Una casa Una casa Para nosotros Una mansión Para nosotros Así que Nos gloriamos Estamos locos Vean Estamos locos Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que La tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y la esperanza No avergüenza Aleluya Que nos gloriamos En el 2020 Todo el mundo Está diciendo Ya que se acaba Este año Nosotros estamos diciendo Si Señor Aleluya En estos momentos Encontramos La presencia De Dios Es en el fuego Es en ese valle De sombra de muerte Es en los problemas Usted sabe Como somos Verdad Cuando todo va bien A veces Recuerdas orar Pero cuando van Mal las cosas Cuando alguien Está enfermo Cuando un niño Se te enfermo Cuando tú Estás perdiendo El trabajo Ahí si Oh Dios Te necesito Dios Y empiezas A ayunar Y empiezas A adorar a Dios Y empiezas Y ahí de repente Encuentras a Dios En esos momentos Es donde Dios Dice Aquí es donde Yo quiero que tú estés Aquí es donde Por eso dice Dice bienaventurados Los humildes Bienaventurados Los que están Los que están Pobres en espíritu Los que no tienen Nada que dar Pero estamos Completamente en cero Esta esperanza Del Espíritu Santo Me encanta Ahí que dice No nos avergonzará No nos avergüenza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Yo sé que Hay esa tentación Ese temor Que en veces Nos ponemos a pensar Pero Pero que si Que si no No va a regresar Jesús Que si no regresa Que va a pasar Y que si Mi familia Hemos servido a Dios Toda nuestra vida Y que si no regresa Y que si Todo lo que estamos Dice Dios Que no serás Avergonzado Él no te dejará Avergonzarte Porque Él Te ama Él está Con nosotros Esta esperanza Del Espíritu Santo Él no defraudará En cambio Nos da Una fuerza nueva Para más Allá del dolor Y la confusión Puede parecer Muy difícil Ir más allá De nuestros problemas Para poder agarrar La mano de Dios Pero ahí es El Espíritu Santo Que te anima Que te llena De entusiasmo Para seguir adelante Y sirviéndole Esta esperanza Nos inspira La esperanza Nos da valentía Así que hermanos Esta tarde Nosotros tenemos Que tomar esta decisión La esperanza Es una decisión Que tenemos que tomar No se trata Solamente De que Cuando todo va bien No Cuando todo va mal Cuando las cosas Van mal Es una decisión De decir Yo aunque no lo sienta Aunque todo lo demás Con mis ojos humanos No debo de hacer esto Yo voy a tomar La decisión De todavía Confiar en mi Dios Yo voy a confiar Y tener esperanza Que Dios Él va a cumplir Sus promesas Y esta tarde Es tomar ese primer paso Esta tarde Es empezar a decir Bueno Señor Yo te voy A confiar hoy Voy a confiar Que tú vas a estar Conmigo hoy Yo voy a confiar Que vas a restaurar Mi matrimonio Vas a restaurar Mis hijos Ese hijo Que anda perdido En las drogas Yo voy a confiar Voy a tener esperanza Que yo voy a poder Verlo con mis ojos Como decía Simeón Yo voy a poder Verlo adorarte A ti en la casa Del Señor Es poder decir Yo aunque todo Lo demás Este tan Loco Y en caos Y en perdición Yo voy a confiar En ti Es mi decisión Nuestras vidas No funcionan En pensar De que queremos Saber todo el futuro Y como les dije Nosotros no podemos No podemos vivir De esta manera Dios no nos da todo Pero si Dios Nos ha revelado Que Dios tiene El futuro Para nosotros Él si nos ha dado Algo Iglesia Mi invitación Para ti Es dar un paso Hacia la esperanza En este tiempo En este mes De diciembre Que viene Cuando vayas A la tienda Y escuches La musiquita O veas Las luces O veas Las decoraciones Que eso Solamente Te lleve A recordar De que Dios Él vino Y Él vendrá pronto Y que te Reenfoques Una vez más En Él Llénate de esperanza Cuando te sientas Que estés lleno De las mentiras De Satanás Y te quieres Dar por vencido Tirar la toalla Recuerda Que Cristo Viene pronto Y termino Con Romanos 15-13 Y el Dios De esperanza Os llene De todo gozo Y paz En el creer Para que abundéis En esperanza Por el poder Del Espíritu Santo Aleluya Llénate De esperanza Esta tarde Así como están Si se pueden De pie Y si me dejan Orar por ustedes Padre te doy Gracias esta tarde Gracias Señor Porque tú nos has Dado este momento Tú nos has dado Señor Este año Señor No entendemos Todos tus pensamientos No entendemos Señor Porque han pasado Estas cosas Pero te damos Gracias Porque tú Estás presente Tú nos has Dejado solos Tú estás Con nosotros Tú eres Emanuel Tú estás aquí Y confiamos En ti Padre te doy Gracias Porque las promesas Que tú distes Señor Serán cumplidas Si tú lo has Hecho antes Tú lo harás Otra vez Tú lo harás En nuestras familias Tú lo harás En nuestros Matrimonios Tú lo harás Con nuestros hijos Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás En nuestra iglesia Oh Dios Promesas que nos has Dado Serán cumplidas En el poder Y en el nombre De Jesús Te doy gracias Oh Dios Porque no confiamos En las cosas De este mundo No confiamos En políticos No confiamos En gobiernos En hombres En mujeres Confiamos en el poder Que es sobre todo En nombre En nombre de Jesús Confiamos en el poder De Dios Que siempre ha cumplido Que Padre Te doy gracias Que a pesar De las circunstancias Tú has estado Con nosotros Te pido esta tarde Que tú llenes A cada hermano Cada hermana De tu paz De tu gozo De esperanza De tu amor Llénalos en este momento De tu Espíritu Santo Padre Aunque se sientan Como que ya quieren Darse por vencidos Espíritu Santo Te doy gracias Porque tú tienes Poder Fuerzas En nuestras debilidades Padre Aquí hay aquellos Padre Que están Que están Completamente No tienen nada Que dar Están vacíos Han sufrido Mucho este año Han sufrido Mucho en sus familias Pero Padre Toma sus vidas En este momento Y dales paz Y dales fuerzas Nuevas Refrescalos Con tu Espíritu Santo Que tu Que tu agua Viva Venga sobre ellos Esta tarde Y que el fuego De Dios Queme dentro De ellos Padre Que tu los muevas Danos fe Danos fe Para seguir adelante A no darnos Por vencidos Padre Te pido Y declaro Que hayan Trata de que el mundo Gracias Señor Gracias Padre Tinta de que el fuego Seguir Y declaro Chau